Ya me han visto por ahí, siendo verga nada más No ocupo presentación, cuando llego se nota Simón a la verga, misiones aventamos A lo que diga el jefe, con las trocas patrullamos Con el mini-me, puesto pa' salir Cuidando la bandera que me cuida a mí Con un subfusil, cargo un push-filipe Nomás nos ven las morras y en corto dicen que sí Ya no ando preguntando la que quiero, me la chingo Cuando miran las paconas, las plebes salen al brinco Y brinco, si se arma la tracatera Son puras belicotas, mi hija pidan lo que quieran Yo traigo charrola, solo si estás belicona Güerrita, flaquita, tíramelo, si estás gorda No es cierto, al chile yo sí te chingo Nomás apaga el foco pa' ponerte de puerquito Soy bien loco y me mama el exceso Si no te gusta el antro, nos jalamos un orteño Y mami conmigo, todo es como un sueño Tú solo ponte chula y en la noche te resuelvo Ya me volví bien belicón Y cuando cae la nómina me jalo pa' san pedro Para gastar en fancy es lo que gano de dinero Y en ropa o le llamamos a Sergio Que saque buenos tenis, que me mande puro fuego Que pongo belicoso y le tiro al Jerry porfono Que mande buena sasa que esta noche le corono Y súbete a la troca y prende otro porro Nunca he sido culo y al gobierno no le corro Yo soy bien loco y me mama el exceso Si no te gusta el antro, nos jalamos un orteño Y mami conmigo, todo es como un sueño Desde los sabios, date miro hasta maulipas Ya tú sabes quién